Música Bueno mis brothers, aquí estoy dando un paseito con mi esposa Si ustedes se preguntan que hice durante toda esa ausencia, bueno pues me case Si, me case y me fue con ella Así es brothers, pasando estas épocas festivas en familia, como Dios manda Aprovechando el tiempo y bueno, vamos a ver que nos trae este año nuevo para el canal de Paladino Gaming Y bueno, pasenlo en familia, que es lo importante, pasenlo en grande Gracias por todo el apoyo que me han dado este año El año que viene, sé que será mejor Claro que sí, porque estamos para mejorar poquito a poco y con su apoyo Así podrán seguir siendo poco a poco, poco a poco Así que bueno, feliz navidad, feliz año nuevo Y bueno, pasenlo en grande, en familia, comiendo, bebiendo, todo lo que quieran Todo lo que quieran Así que nos despedimos y estamos en contacto en los próximos videos Paladino Gaming, cambio y fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!